Y continuando con este tema, sancionan a 12 colegios particulares con el pago de 10.000 soles, tras una serie de irregularidades y direccionamientos en la compra de uniformes, libros y otros útiles escolares. Cobrar matrículas mayores a la pensión, direccionar la compra de libros, uniformes y útiles escolares de una determinada marca o distribuidora, les ha costado en lo que va del 2012 a 30 instituciones educativas particulares, sanciones que van desde 0,6 UITs hasta 8 UITs, que significan multas de más de 25.000 nuevos soles. Nosotros hemos sancionado ya varios colegios, son 30 colegios a los cuales hemos sancionado, 12 han quedado consentidos y 18 apelados. Consentidos quiere decir que ya no han solicitado ningún escrito más o han entregado ningún escrito frente a la resolución que se les ha entregado, mientras que 18 han apelado en atención a que no estarían de acuerdo con la resolución emitida y con las multas emitidas. Pero de los 30 planteles, solo 12 han reconocido sus faltas y los 18 restantes han apelado frente a las sanciones emitidas por el INDECOPI. Los colegios, escuelas y jardines multados son Harvard, Nikkei, Unión Latino, Max Planck, Helicich, Carrusel, Saco Oliveros, Agora, Federico Probel, Andrés Bello, Arcángel Micael y Nobel. Por ejemplo, cuotas para los exámenes, porque nos dicen mañana damos el examen o en una semana y tienen que traer un sol, dos soles para las hojas, eso debe correr por parte del colegio. Por ejemplo, también para los cumpleaños de las profesoras, todo eso debe correr por parte del colegio. Igual cuando es el cumpleaños de la directora, igual que cuando se quiere hacer, por ejemplo, las querneses, las campañas, bueno, pues son ellos los que tienen que correr con los gastos, no los padres de familia. Frente a este panorama, donde al parecer la mayoría de los centros educativos particulares incurren en estos actos irregulares e ilegales que afectan los bolsillos de los padres de familia que con esfuerzo matriculan a sus hijos en colegios y escuelas particulares, el INDECOPI hizo un llamado a no temer a las denuncias, pues con ello se frenará el mal proceder de los llamados promotores o empresarios de la educación, a quienes muchas veces no les importa el bienestar de sus usuarios o alumnos. El teléfono 245180, que es el número telefónico de la institución, nosotros atendemos de 8.30 a 4.30 a la tarde. También pueden apersonarse a pasaje comercial 474, esto está ubicado detrás del colegio Exunión por Santa Isabel. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, iniciamos las denuncias correspondientes para que estas puedan ser pasibles si es que encontramos una infracción, desde una amonestación hasta que paguen 450 UITES.